Tú, tan solo tú, en quien pienso todo el día y escribo poesías Tú, tan solo tú, por tenerte algún día mi vida daría Tú, tan solo tú, y solo déjame amarte, prometo cuidarte Tú, tan solo tú, y solo déjame amarte, prometo cuidarte Tú, tan solo tú, y solo déjame amarte Tú, tan solo tú, en quien pienso todo el día y escribo poesías Tú, tan solo tú, y solo déjame amarte, prometo cuidarte Tú, tan solo tú, y solo déjame amarte Tú, tan solo tú, y solo déjame amarte, prometo cuidarte Tú, tan solo tú, y solo déjame amarte, prometo cuidarte Amarte 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 Amarte